Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura Escalamiento de Redes. ¿Qué aprenderemos en esta asignatura? Esta asignatura se centra en la arquitectura, los componentes y las operaciones de los routers y los switches en redes más grandes y complejas. Estudiaremos la configuración de routers y switches para que tengan una funcionalidad avanzada. Es decir, preparándonos para el escalamiento y la redundancia, veremos diferentes servicios y comandos a nivel IOS de Cisco para poder darle solución a las diferentes necesidades que puede tener una mediana y grande empresa. La asignatura está comprendida por cuatro unidades. Cada unidad comprende dos semanas, en total ocho semanas. En la unidad uno vamos a ver diseño de redes, atributos de redundancia y buen rendimiento. Es decir, veamos la teoría de cómo es que funcionan las redes en las empresas medianas y grandes, de tal manera que estemos preparados para darle ciertos servicios que le den buen rendimiento. En la segunda unidad vamos a ver la planificación de la utilización de protocolos de enrutamiento dinámico y la configuración básica de IGRP para redes pequeñas y medianas. Vamos a ver algunos protocolos de enrutamiento dinámico, como por ejemplo IGRP, que es un protocolo propio de Cisco, y otros protocolos más. También se verá en la tercera unidad, implementación de redes con enrutamiento IGRP, USPF de área única y multiárea. En esta tercera unidad entonces veremos un nuevo protocolo llamado USPF, que es un protocolo estándar que no solamente funciona en Cisco, sino también en otras marcas. Por último, en la cuarta unidad vamos a implementar DHCP, los servicios DNS, en una red de manera integrada. Esto haciendo hincapié a los demás servicios vistos en la clase, para ya entenderlo todo de manera global. Mi nombre es Giancarlo Condori Torres y soy maestro en educación, con mención de docencia y gestión educativa. También soy ingeniero colegiado en informática, licenciado en educación, con especialidad en ciencia y tecnología. También soy instructor Cisco, autorizado en CSNA, y técnico en computación e informática. Una vez más, bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura escalamiento de redes.